Bien, otra vez proseguimos con el cálculo del área total del desarrollo plano del cono. Bueno, recordemos que los datos que tenemos son generatriz, igual a 10 decímetros, radio de la base, 6 decímetros. Bien, pues voy a hacer ahora otra vez un dibujo esquemático, parecido al que he hecho antes con regla y compás. Esto nos da la superficie lateral y esto es la base. Este radio es la generatriz y este radio es el radio de 6 decímetros de la base. Y este ángulo, recordemos que era un ángulo de 216 grados. Bien, a ver, ahora el área total es igual al área lateral más el área de la base. El área de la base es pi por el radio al cuadrado y el área lateral, vamos a ver qué es lo que nos da. Lo hemos justificado en clase, pero lo voy a volver a repetir en la grabación. Aunque recordad que os dejé traer un formulario al examen con todas las fórmulas necesarias. Por lo tanto, este paso no os lo pedí en el examen. Podríais utilizar simplemente la fórmula que vamos a deducir a continuación. Fijémonos que en el plegado, este arco tiene que ser igual a la longitud de la circunferencia, que es el contorno de la base, lo que dibujo en amarillo. Por lo tanto, este arco S tiene que ser igual a 2 pi veces el radio. Entonces vamos a establecer una proporción entre el área lateral, para buscar el área lateral, y el área total del círculo de radio G. Bueno, esta proporción se construye de esta manera. Esta razón aritmética tiene que ser igual a la razón entre las longitudes S. 2 pi veces la generatriz, que es la longitud de la circunferencia de radio G, partido por la longitud de S. Pero como S es igual a 2 pi R, pues ahí tenemos la proporción construida. ¿A qué es igual el área de todo el círculo? Evidentemente es pi por G al cuadrado. Pues toque el radio, es G. Entonces, como no sabemos el área lateral, la despejamos de ahí. Nos queda aquí el área lateral. Esto que está dividiendo pasa multiplicando. 2 pi por G partido por 2 pi por radio. Los factores 2 pi se cancelan y aparece pi por G al cuadrado. Perdón, es que esto me he equivocado aquí. Esto va al revés. He escrito al revés la proporción. Esto tiene que ser proporcional. Y por lo tanto, esto que dibujo en amarillo corresponde a la longitud de este arco, 2 pi R. Y la longitud, en vez de la longitud de toda la circunferencia, corresponde a 2 pi por G. ¿Ahora se entiende? Bien. Entonces, aquí esto va al revés. Aquí va una G. Y aquí va una R. Y aquí va una G. Por lo tanto, como he dicho antes, los factores 2 pi se nos van. Y nos queda G al cuadrado por R y partido por G. Simplificando, el factor G al cuadrado se simplifica con G. Y nos queda una sola G. Y luego se multiplica por R, que es el factor que está en el numerador de la fracción. Esta es la fórmula del área lateral del cono. ¿Vale? Bueno. Así que la voy a escribir aquí. Poniendo ahora los datos. que ya los tenemos. El problema nos queda. Que el área total es igual a pi por 6 y por 10, radio progeneratriz, más pi por 6 al cuadrado. 6 por 10 es 60, por pi, 60 pi, más 6 al cuadrado, 36, por pi. 60 pi más 36 pi, son 96 pi. Y esto viene dado en decímetros cuadrados. Puesto que es un área. Y aquí acabamos el cálculo del área y con él el problema que tenía cuatro apartados. Este es el último vídeo de la serie. Bueno, pues hasta la próxima. Espero que se haya entendido bien. Y nada más. Ya está.